Estás escuchando los éxitos de momento con el DJ Antes de que tú llegaras Todo era lindo, nuestra relación perfecta Ella me amaba y yo la amaba Nunca dudó de nuestro amor Y si por alguna razón se me enojaba Yo con detalles, con palabras, con caricias Y mi amor la contentaba Antes de que tú llegaras Y con tu estúpida sonrisa tus detalles Y mentiras la ni renares Siempre intentando convencerla de que yo Para ella no era nada Lo conseguiste y ahora tengo que llorar Porque su amor me lo arrebatas Yo la quería para mí Yo se la amaba más que a nadie, más que a nada Y si a ti no te importaba ¿Para qué me la quitabas? Y jamás le diste nada ¿Para qué la ilusionabas? Y dejabas que te amara Yo la quería para mí Y aquí estaré cuando vuelva destrozada Ay, 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 hermanito Y siguen sonando los ávila Cántele como se sabe mi morro en su reunión Y yo la quería para mí Yo se la amaba más que a nadie, más que a nada Y si a ti no te importaba ¿Para qué me la quitabas? Y jamás le diste nada ¿Para qué la ilusionabas? Y dejabas que te amara Yo la quería para mí Y me da rabia que la mires a los ojos Y le digas que la amas Y la lleves a la cama Por mentiras y palabras Nada más le diste alas Y hoy te vas como si nada Yo la quería para mí Y aquí estaré cuando vuelva destrozada